El veterano Joaquín Aria de regreso a los Leones del Escogido. Háblanos Joaquín de cómo te has sentido a tu regreso a tu antigua casa. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad de volver a los Leones del Escogido y así a la directiva que me ha dado el privilegio y la oportunidad de volver a mi casa. Cuéntanos cómo se dio ese proceso de firma en la temporada muerta. Bueno, fue algo no inesperado porque cuando automáticamente la sagra me dejaron libre yo tuve comunicación con, el abogado mío tuvo comunicación con Moisés y Moisés me dijo no te preocupes que yo te voy a firmar y gracias al Señor estamos aquí de nuevo. Durante la temporada de verano 2016, ¿qué estuviste haciendo? Si estuviste jugando o preparándote por tu propio lado. Sí, estaba trabajando, estaba trabajando, tratando de ponerme en forma y de venir para acá a jugar acá en el invierno y ayudar al Leones del Escogido de que nuevamente sean campeones. Y a tu regreso entonces cuéntanos de lo que has visto, esta nueva camada joven, algunos muchachos que todavía permanecen en el equipo esa vez que tú estuviste. Verdaderamente un gran talento, verdaderamente algo importante veo esos jovencitos que esos prospectos que van subiendo, verdaderamente con un futuro brillante y también tenemos unos cuantos veteranos también que el equipo también se ve acoplado. Verdaderamente el equipo yo lo veo de una manera muy bien. Y de tu rol ahora a tu llegada hay muchos muchachos jóvenes en tu posición sobre todo y que tú puedes servir como una especie de mentor para ellos. ¿Han hablado contigo en el rol que vas a jugar en este tramo de la temporada? Si te digo que han hablado conmigo, miento. Verdaderamente no han hablado conmigo sobre eso, pero gloria a Dios, lo que sea la voluntad del Señor. Yo estoy dispuesto aquí a hacer lo que el dirigente quiere, la directiva y lo que quiere aportar un granito de arena para que el equipo salga a flote. ¿Y qué tal lo has hecho durante los juegos de pretemporada? Me siento bien, me siento bien. Verdaderamente he cogido varios turnos, gracias al Señor le he cogido como seis turnos. Me siento bien acoplado en home play y también la defensa, que es algo verdaderamente que uno siempre como pelotero, siempre uno anhela de estar en forma que es lo principal y lo demás en el nombre de Jesús vienen solos. Bueno y un mensaje entonces a las fanaticas escogidistas que tienen a Joaquín Arias nuevamente con el equipo. Verdaderamente, le doy gracias a ellos también porque ellos cuando reciben la noticia de que yo venía para el escogido, ellos también se recibieron la noticia de una manera positiva y yo les mando un abrazo y verdaderamente vamos a estar ahí en el nombre de Jesús, en el estadio a tratar de aportar un granito de arena para que el equipo vuelva a ser campeón de nuevo. Muchas gracias a Joaquín Arias. Un placer, un privilegio darle entrevista a ustedes.